Están en sus casas, tú eres paleontóloga, pero además ves una temática que es bien especial, son los reptiles marinos extintos, cuéntanos un poco más de esto. Claro, sí, mira, acá en la región de Magallanes nosotros trabajamos en una localidad fosilífera que está en el borde del glaciar Tyndall. El glaciar Tyndall está dentro, una parte de este glaciar está dentro del Parque Nacional Torres del Paine y ha estado sufriendo una tremenda pérdida de la masa de hielo en este glaciar por consecuencias del cambio climático que estamos sufriendo en la actualidad. Entonces una vez que esta masa de hielo empieza a perderse, nosotros caminamos bajo la roca consolidada que está bajo el hielo y encontramos los esqueletos de reptiles marinos que vivieron hace millones de años acá en la región de Magallanes, entre 139 y 129 millones de años tienen estos fósiles. Estos esqueletos se encuentran mayormente completos y articulados, corresponden a etiosaurios que eran estos reptiles marinos similares a los delfines. Claro, etiosaurios, es el término para estos reptiles marinos extintos. Claro, eran similares a los delfines en forma, pero no estaban emparentados con los delfines ni con ningún mamífero marino, ellos eran reptiles que vivían en el mar. O sea, tenían dos aletas delanteras, dos traseras, los delfines no tenían estas aletas traseras, ellos tenían que salir cada cierto tiempo a respirar a la superficie, tenían pulmones y también tenían fosas nasales por las que ellos respiraban y su capacidad de adaptación al medio marino fue tan grande en esos tiempos que ellos llegaron a dar a luz a sus crías en el agua, no tenían que salir a desovar como lo hacen las tortugas, los cocodrilos, por ejemplo. Entonces la cría nacía viva en el agua, se desarrollaba en un tejido del cual nosotros aún no conocemos y nacía primero de cola, lo último en salir era en la cabeza porque, o si no, se ahogaba y luego el bebé sale a respirar luego de haber nacido. Entonces en esta localidad del borde del Glacial Tindal hemos encontrado casi un centenar de estos esqueletos, además de una fauna asociada, es decir, peces fosilizados que eran su alimento.